Vaya, cuidado. Los cuernos están bastante enredados. Espero no tener que sacrificarlo. Vamos a ir hacia la entrada desde Estados Unidos a México. Empieza a tirar. Recógela. Si no la quitamos del agua, la red seguirá matando peces. Se ve que hay un grupo de individuos en ese muelle de hormigón. ¡Policía estatal! Entrar en una propiedad privada con un arma letal es un delito punible con cárcel. No estamos haciendo nada malo. ¿Qué es esta bolsita? Más grande que California, Nueva York y Maine juntos. Hay 6.000 especies de animales, 27 millones de residentes, 1.200.000 cazadores. Los guardas de caza y pesca tienen uno de los trabajos más duros de Texas. El trabajo de un guarda de caza y pesca de Texas es proteger a animales salvajes en su hábitat, mantener a la gente a salvo y de vez en cuando meter a un tipo malo en la cárcel. Esa es la que vamos a atrapar. Nací y crecí aquí, en el este de Texas, y llevo en el condado de Jasper 14 años. Llévalas hacia ahí. Eso es. A mi abuelo le encanta el ganado y yo siempre supe que tendría un rancho. Yo soy guarda de caza y pesca. Mi hermano se ha hecho guarda y mi hermana está casada con un guarda, así que somos una familia de guardas de caza y pesca. Bien hecho. El guarda Justin Eddings y su compañero Morgan Inman acuden a un aviso de la mujer de un juez del condado de Jasper que está preocupada por unos cazadores con arco en su propiedad. Ha encontrado una flecha debajo del columpio de sus nietos. Le he dicho que iríamos a verlo. Vaya, el juez tiene una casa bastante chula, ¿no? Sí, se lo ha currado. Creo que tiene como seis hectáreas. ¿En serio? Hola, juez, ¿qué pasa? ¿Esta es la flecha que encontraron? Sí, es una de las que ha encontrado mi hijo. Usted dirá. Estábamos cortando el césped el miércoles por la tarde y la encontró él. Tenemos un par de nietos que vienen de visita y tenemos aquí la canasta y la piscina donde juegan. Y ya se imaginarán ustedes en qué dirección viene. La dirección... supongo que su mujer estará preocupada. Sí, estaba... estaba peor que yo. Sí, lo sé. Bueno, si te pones a pensarlo y piensas en las cosas malas que podrían pasar... Podría estar aquí cortando el césped y que le pasase rozando una flecha o que lo atravesase. Y a los nietos. Eso es. Siempre que hay proyectiles, ya sean flechas o balas, pueden ser letales. Esto me afecta porque yo también tengo hijos. ¿Todo este terreno es suyo? Sí, tenemos seis hectáreas por aquí. ¿Hay muchos ciervos en esta zona? Sí, sí. He tenido manadas de seis o siete pasando. Se pasan por aquí cada mañana. Nos sentamos a observarlos. Por eso es preocupante que los estén cazando tan cerca de casa. Ya. ¿Y ha encontrado alguna silla elevada o...? Sí, sí. Vamos por ahí a verlos. En Texas, cazar en una propiedad privada sin el consentimiento del dueño es punible con tiempo en prisión y multas de hasta 4.000 dólares. ¿La han colocado a ustedes? No, no. ¿En serio? No, yo no lo he hecho. ¿Y está en su propiedad? Sí. Vaya. ¿Cuánto hace que los ha visto? ¿Es el primer año? Sí. Nunca... Desde que vimos la flecha, nunca suelo venir a esta parte de la colina. ¿Nadie debería tener permiso para cazar aquí? No. Vale. Veo maíz aquí. Ahí por todo. Ya lo veo. Y ahí detrás hay un comedero. Sí, lo veo. ¿Lo veis? Y hay... Hay otro puesto un poco más allá. Parece un buen comedero. Los cazadores tienen permitido utilizar comederos y maíz para atraer a los ciervos en propiedades privadas, pero necesitan el permiso del propietario. Venid a ver esto. Está bastante claro de dónde viene. Hay un rastro aquí. ¿Lo veis? Se lo han cargado. Bastante. ¿Quién cree que es juez? ¿Ve esa caravana? Sí. El tipo que vive en esa casa. ¿En serio? Guarda de caza, ¿puedes salir a la puerta, por favor? A 740 kilómetros al sur oeste, cerca de la frontera de México, el guarda de caza Jesse García patrulla el condado de Zapata, uno de los lugares más populares en los Estados Unidos para pescar perca americana. Estamos en el río grande. Este es el lado de Texas, el lado estadounidense, y eso es México. Como podéis ver, aquí hay un vehículo de la patrulla fronteriza. No hay nadie dentro, pero siempre que vengo aquí hay un agente de la patrulla fronteriza. El condado de Zapata es grande. Lo que lo hace tan único en lo que a las fuerzas de la ley se refiere es que hay demasiadas actividades ilegales. Las tres principales preocupaciones son narcóticos, pesca comercial ilegal y el transporte de inmigrantes ilegales. Esta es una frontera salvaje, no hay otro condado igual que yo sepa. Hay un par de barcos ahí abajo. Mi madre es de Monterrey, México, y de niño solo hablaba español. En el condado de Zapata, el español es un idioma muy importante, porque mucha de la gente de aquí, los pescadores, la comunidad, la mayoría habla español. ¿Ha pescado? ¿Qué ha pescado? Nada. Ahí es que como que pelaron mucho pescado, no miro ahí. No, no me ha fijado. Así, bastante. Ahí descabezaron y cortaron. Vale. Dejaron todos los fuegos, todo está lleno ahí. Está bueno, está bien. Vaya. Sí, son pescados recientes. Probablemente sean de ayer a juzgar por el color de las agallas. Son todos legales. El tema es que esto es un tipo de vertido. Este individuo podría ser multado. Esta es una zona que tendré que tener controlada. Guarda de caza. En el este de Texas, los guardas están buscando a un cazador que podría estar entrando en la propiedad de su vecino. Voy por aquí. Creo que el vecino está afuera. Vamos a ver, quizás sepan algo de este tipo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene un vehículo? Sí, hay un coche negro. Vale, entonces no está en casa. No, no está en casa. Pero volverá. Volverá. Sí. Sí, ha estado por aquí culpando a todo el mundo de intentar robar cosas en su casa. ¿En serio? Ilumina por ahí y por allá y va disparando ciervos. Lo pillaron hace unas dos semanas ahí en el jardín del vecino con una lámpara de cabeza. Sí. Y un arma. ¿De verdad? Qué pena. Los vecinos como este causan problemas. Que te toque vivir a su lado. Todo iba bien por aquí, hasta que vino él a reformar esa casa. Sí. Pues aún le queda mucho por hacer, ¿no? Sí. ¿Me harán un favor? Sin ningún problema. Llámenme cuando vean que vuelve. Vale. Genial, ha sido un placer hablar con ustedes. Hasta luego. De este clima. Hablando con los vecinos de esta casa, veo que podría haber una mala situación y habrá que zanjarla antes de que empeore. Ahora me dirijo a la rampa para barcos pública en el lago Falcon. La pesca comercial es una gran preocupación. Hace tres o cuatro años era increíble la cantidad de barcos que incautábamos. Probablemente no vaya a necesitar las botas de agua hasta la noche, ¿no? No. Tenemos un muy buen equipo en este condado. Tenemos a varios novatos jóvenes en el condado y voy a enseñarles todo lo que sé. Solo llevo cuatro meses siendo guarda, recién salido de la academia. No podía haberme tocado un condado mejor. Tenemos desde conductores ebrios hasta recuperaciones de cuerpos, así que la acción nunca se acaba. Bueno, chicos, vamos a buscar cualquier cosa inusual, cualquier tipo de actividad ilegal. Nos vemos al anochecer en este punto de encuentro. Tened cuidado. Mantened la línea de comunicación abierta. Estad alerta y vamos allá. Venga. Hoy vamos a ir tras pescadores comerciales. Lo que es legal en el lado de México no lo es aquí en Texas. Vamos a buscar redes porque esa es nuestra mayor preocupación en la pesca comercial. Las redes de arrastre son legales en México, pero no en aguas estadounidenses. Se trata de unas redes de enmaye que se suspenden desde la superficie hasta el fondo del lago. Matan a los peces, matan a las tortugas, matan a las aves. Incluso matarían a pequeños mamíferos. Colocar una red es un delito por el que te pueden detener. Ahora vamos hacia el embalse. Es lo que llamamos el punto de entrada, desde Estados Unidos a México. Hay un gran embalse que proporciona agua a este lago. Vamos para allá. Suele haber mucha actividad por allí. Tenemos un barco por ahí, ¿no? ¿Dónde? Ahí, al fondo. Sí, hay un barco ahí. A las diez en punto. Esto marca la frontera internacional entre Estados Unidos y México. Hay 14 marcas. Esta es la número 11. Guarda de caza y pesca. Solo queremos hacer un control de seguridad. ¿Es usted dueño del barco? Sí. Tengo que ver el registro del barco, por favor. Sí. ¿Tienen pescado a bordo? No, no. Apenas acabamos de salir. Vale. ¿Me permite ver el permiso, por favor, sir? Gracias, señor. ¿Han visto alguna red de enmaye o sedales o algo por el estilo? No he encontrado mallas. Ah, no. Nada de mallas. Ok. Bueno, pase buen día. Ahí lo dejo. Igualmente, que va bien. Gracias. Cuando nos acercamos a estas calas, hay que ser muy observador. Nos fijamos en la orilla del agua. Hay que buscar bollas o cualquier cosa inusual. Puede que veáis algún barco aparcado. Jesse y yo venimos a revisar ciertos árboles. Buscamos la red que atraviesa. Es increíble. Colocan una red aquí hasta un kilómetro. Una red de enmaye. Ilegal en nuestras aguas. A tres metros para allá, totalmente legal en México. ¿Qué pasa, Carlos? ¿En Tiger? Vale, voy para ahí. Hay una red de enmaye ubicada en la zona sur de la isla Tiger. Si no la quitamos del agua, la red seguirá matando peces. ¿Dónde está, Carlos? Oh, ya la veo. A ver qué tenemos aquí. Oh, es reciente. Empieza a tirar. Recógela. Tira fuerte. Tira fuerte, porque está atascada en ramas. Tira fuerte. Como puedes ver, ya ha muerto un pez ahí. Ya lo han comido tortugas y demás. Sigue tirando, Gors. Dame esta rama. Ya está. Hay carpas. Tilapia. Otra tilapia. Siluro. Esto de aquí es lo que yo llamo anzuelos cuadrados. En cuanto el pez se queda atrapado, se acabó. Lo más probable es que mueran. Empieza a tirar. Recógela. En el condado de Zapata, en la frontera con México, los guardas García y Goertz retiran una red de enmalle ilegal en el lago Falcon. Cuando los peces se enganchan ahí, lo más probable es que acaben muriendo. Ya te imaginarás el daño que hacen al entorno. Sigue, amigo. Sigue así. Lo estás haciendo bien. Mira qué tamaño tienen. Algunos ya están muertos. Este es un tilapia. Ya le falta uno de los ojos. Ya lo han estado mordisqueando. El problema de estas redes es que no discriminan especies o límites de cantidad o longitud. Así que lo que haremos será liberar a los que sigan vivos y que nos parezca que tienen posibilidades de sobrevivir si los devolvemos al agua. Este en particular es un siluro azul y todavía está bien vivo. Así que voy a devolverlo al agua. Es un buen pez. Aquí hay otro siluro azul que parece estar vivo y sano. Este vivirá. Se irá nadando. Los pescadores comerciales vienen aquí y colocan estas redes. Si lo permitiésemos, terminarían con los recursos. Hay que darles una oportunidad de pelear a los peces. Por eso estamos aquí los guardas, para hacer que se cumplan las leyes y regulaciones. En el condado de Jasper, los guardas Inman y Eddings están de guardia, esperando a cazadores nocturnos. Los chicharrones son lo mejor. Oigo a alguien moviéndose. ¿Ves luces? Se están moviendo. Tenemos que acercarnos. Vale, vamos a ver. Sí, algo traman. Justin, están ahí a nuestra izquierda, venga. ¿Ves una luz ahí abajo? Sí. Acaban de disparar. ¡Manos arriba! ¿Son todas las armas? Sí, señor. ¿A qué han disparado? A una serpiente. A ver, venga aquí. ¿Estaban cazando conejos o qué? Estábamos por ahí cazando serpientes, conejos, lo que fuese. ¿Solo serpientes? ¿Es el disparo que acabamos de oír? Sí, señor. Vamos a echar un vistazo. Sí, señor. Hay una serpiente ahí muerta en el agujero. Cazar animales pequeños como serpientes o conejos es legal en Texas, incluso por la noche. Los guardas tienen que confirmar que no han disparado a animales más grandes como ciervos. ¿Es una anguila o una serpiente? No lo sé. No estábamos seguros. Pensábamos que era una anguila y luego una serpiente. Anguila. Ha sido un buen disparo. Bueno, no podemos juzgarlos por ir disparando serpientes. Sí, señor. En el condado de Harris, el guarda de caza y pesca de Texas, Hendrick Bolshen, se dirige a una vigilancia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos esconderemos en el coche o iremos improvisando cuando lleguemos a la puerta? Sí, vamos primero a ver la entrada y desde ahí ya veremos. De acuerdo. En Sudáfrica era ranger de caza. La atención a mi entorno y de los posibles peligros a los que podría enfrentarme, me ha ayudado para ser guarda de caza aquí en Texas. Hoy patrullo con Mark Bain. Vamos a dirigirnos a una zona de propiedad privada. El propietario se ha quejado de actividad nocturna en su propiedad, así que los guardas van a hacer una vigilancia. El plan es apagar todas las luces. No queremos espantar a nadie. Queremos pillarlos en el acto. Vamos allá. ¡Bum! Entrar en propiedad privada en Texas es un gran problema, especialmente aquí en el condado de Harris. Como guardas tenemos buenas relaciones con los propietarios y cuando nos llaman y nos piden que vigilemos algo, vamos allí e intentamos cortarlo de raíz. Me gusta este sitio. Me gusta que los vehículos solo puedan venir de un lado. Yo creo que con la niebla, si se enciende una luz, se va a iluminar todo. Ya. Sí. Ahí está. Justo ahí. Se van hacia ese campo. Vamos. Hemos visto un coche con un montón de gente gritando. Han llegado, han cruzado esta zanja y han empezado a ir por ese lado. Ahora no pueden salir por el otro lado porque está todo cerrado. Así que básicamente los tenemos. Han entrado en una propiedad privada. ¡Oy! Policía estatal. Quietos ahí. No se muevan. A 190 kilómetros al oeste en el condado rural de Burleson, el guarda Jamie de Schaaf se prepara para el turno de noche. Dame esa pelota. ¡Oye! Hoy vamos a recorrer todo el condado. Probablemente la patrulla se centre en la zona sur. Ahí es donde se encuentra nuestro lago, el lago Somerville. Trabajando por la noche, obviamente te encuentras con un tipo de gente diferente. El lago Somerville es conocido por infracciones de pesca y de seguridad acuática. Aquí abajo suele haber un montón de gente pescando. Los vigilamos un rato con los prismáticos para ver quién está pescando. Como con todo por la noche, la gente se cree que la oscuridad los oculta y se sienten más seguros cometiendo crímenes en la oscuridad. Las infracciones más comunes son pescar sin licencia y métodos ilegales para pescar peces de pesca deportiva. Se ve un grupo de individuos sospechosos en ese muelle de hormigón. E intento ver quién está pescando, si tienen peces y revisar las licencias en el acto. Hola, guarda de caza y pesca. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Han pescado algo hoy? No. ¿No? ¿Tiene la licencia encima? La tengo en el coche. ¿Sabe lo que cuesta llevar esto y una cartera? Debería tenerla encima. Pensaba que podía comprobarlo por teléfono. Podemos, pero es un detalle. No tenemos que hacerlo. Podemos ponerle una multa y decirle que hable con el juez. Este grupo es bastante grande. Cuando pasa algo así, tienes que estar más alerta. Tendré que hablar uno por uno con todos. Hola, aquí 7112. ¿Puedes revisarme una licencia de pesca con un nombre y una fecha de nacimiento? ¿Tienen la licencia encima? Pues vayan sacándolas, por favor. Vale, genial. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Señor, ha aprobado. Lo sabía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no tengo licencia de pesca. ¿No tiene? ¿Por qué? Siempre la compro, pero... Póngase aquí a un lado mientras reviso los demás. Bien, gracias. ¿Usted no tiene? No. Pues están en el mismo grupo. Dígame sus datos, por favor. ¿Vive aquí, en Texas, o tiene un carné de aquí? No, no tengo licencia. ¿No? Cuando alguien no tiene carnet o licencia de pesca, siempre existe la posibilidad de que te estén escondiendo algo. Me saltan todas las alarmas. ¿Me puede revisar unas licencias y unos antecedentes con un nombre y fecha de nacimiento? ¿Te están oyendo? No, ahora estoy solo. Tiene una orden por posesión de sustancia controlada y otra por conducir con el permiso suspendido. Y posesión de sustancia controlada. Así que eso es lo que hemos encontrado. En el condado de Harris, los guardas acuden a una queja por actividades nocturnas. ¡Eh! Policía estatal. Quédese ahí. No se mueva. Las manos donde pueda verlas. Venga, aquí, aquí. Las manos donde pueda verlas. ¿Quién conducía? ¿Quién conducía? ¿Por? Oiga, esto es... Yo vivo en este barrio. ¿Esta es su propiedad? ¿Es su propiedad? Sí, señor. ¿Esta de aquí es su propiedad? Vivo en este barrio, sí, señor. ¿Esta propiedad es suya? No hay ningún cartel. Responda a mi pregunta. ¿Esta propiedad es suya? Sí, señor, sí. ¿La propiedad es suya? Sí, no hay cartel. Yo vivo en este barrio. Usted es el propietario de la casa en la que vive, ¿verdad? Sí, señor. Esa es su casa. No hacemos nada malo. Esto es una propiedad privada. Es mi barrio. A ver, no voy a volver a explicárselo, ¿vale? Están entrando en una propiedad privada. Yo sé de quién es esta propiedad y es privada. ¿Saben de quién es la propiedad? A ver, yo... Eso es un no. Sí, señor. Por lo tanto, no tienen permiso para estar en esta propiedad. Eso es. Todos los terrenos de Texas pertenecen a alguien. Efectivamente. Vale, ¿cuánto han bebido hoy? Solo unas cervezas. Vale, a ver... Él nos lleva a todos a casa. Voy a volverlo a preguntar. ¿Cuánto han bebido? Mucho. Mucho. Ya sé que han bebido mucho. Lo noto en su mirada y en la forma en que me habla. En Texas, no se puede estar en una vía pública bebiendo. Ni siquiera se puede tener una lata abierta dentro del vehículo. En cuanto el vehículo entre en una vía pública... Es conducir bebido. Exacto. ¿Quiere pasar la noche en prisión? No, señor. No quiere. Nunca he ido a la cárcel, señor. Exacto. Que hoy no sea la primera vez. ¿Tiene el carnet encima? Lo tengo en el coche. ¿Viene conmigo? ¿Dónde está? ¿Puedo revisar su vehículo? Sí, adelante. Vale. Siempre es importante revisar el vehículo porque no sabes con quién estás tratando. A veces encontramos rifles, a veces encontramos arcos y flechas, a veces encontramos drogas. Nunca se sabe. Oye, ¿puedes mirarme un arma? ¿Ha traído un arma? ¿Una propiedad ajena? Entrar en una propiedad privada con un arma letal es un delito punible con cárcel. ¿Quiere pasar la noche en prisión? No, señor. Claro que no. Nunca he ido a la cárcel. Exacto. Que hoy no sea la primera vez. No. En el condado de Harris, en Texas, los guardas encuentran diversas infracciones. ¿Ha traído un arma? ¿Una propiedad ajena? Entrar en una propiedad privada con un arma letal es un delito punible con cárcel. Siéntese un momento. El arma está limpia. Quiero ver qué hay detrás del vehículo, porque uno de ellos ha pasado rápido por detrás. Podría haber escondido marihuana o algo. Sí, claro. Voy a echar un vistazo allí. Ahora vengo. Vale. ¿Puedo hablar con usted? Bueno, cuando he llegado, usted estaba aquí. Ha corrido inmediatamente por esta esquina. ¿Está nervioso? Un poco. Vale, relájese, relájese. Han sido muy cooperativos, ya se lo digo. Cuando la gente coopera conmigo, las cosas salen mucho mejor. ¿Vale? Sí, señor. Mucho mejor. Bien. ¿Lleva algo más encima? No tiene que ser ahora. ¿Tiene algo? ¿Tenía algo antes? Míreme. ¿Algo que no debería tener? Sea sincero conmigo. Tenía un bote de Shanax recetado. Vale. Lo tengo prescrito. ¿Dónde lo ha tirado? Lo he tirado por ahí. ¿Lo ha tirado por ahí? Sí, señor. ¿Y es Shanax? Sí, señor. Vale. ¿Se lo han recetado? Sí, señor. ¿Y por qué lo ha tirado si tiene la receta? Es que me he puesto nervioso. ¿Se ha puesto nervioso? Sí, señor. Vale. ¿Había algo más dentro de la botella de Shanax? No que yo sepa. No que usted sepa. Tengo que encontrar esa botella. Cuanto antes la encuentre, antes podremos irnos de aquí, ¿de acuerdo? Pero no nos iremos hasta que la encuentre. ¿Por qué no vienen aquí? Ahora estaré con ustedes, ¿vale? La ha tirado por aquí. Si tienes la receta, ¿por qué te pones nervioso y echas a correr para tirarla? Quiero encontrar la botella para asegurarme de que no hay nada más dentro, que no debería estar ahí y que de verdad se la han recetado. Aquí está. Parece. Venga, aquí. ¿Es suya? Sí, señor. Vale. Vale, mire. Veo una azul ovalada y luego veo esta verde. Sí, señor. ¿Qué es esta bolsita? En el condado de Burleson. Tiene una orden por conducir con el permiso suspendido y posesión de sustancia controlada. Vale. Quiero hablar aquí con ustedes dos y terminaremos muy rápido, ¿de acuerdo? Cuando se te presenta una orden así, te preparas mentalmente para cualquier situación. ¿Va a correr? ¿Intentará pelear conmigo? Siempre tienes que intentar ponerte en una posición ventajosa. No quieres darles ventaja. ¿Llevan algún cuchillo o algo así? Mire, yo tengo una navaja. De acuerdo. ¿Les importa que les caché? Puede dejar eso ahí. ¿Sólo lleva el teléfono encima? Sí. ¿Monedas? Sí. Vale, a ver, tiene órdenes de arresto en el condado de Marazos. Necesito que se dé la vuelta, ¿de acuerdo? ¿Sabe qué son? Sí. Como este individuo tiene órdenes de arresto activas confirmadas, tendrá que ir esta noche a la cárcel hasta que vengan a recogerlo del condado de Marazos. De acuerdo, siéntese por aquí. Vale. A usted le tengo que poner una multa por no tener licencia de pesca, ¿de acuerdo? Sí, señor. Vale. Llame al juez y arregle con él esto. De acuerdo. Bien. Lo siento, tío. Cosas que pasan. Bueno. Meta las piernas, voy a cerrar. Esta noche he empezado con revisiones rutinarias de licencias. ¿Esperaba llevarme a alguien a la cárcel? No, pero bueno. Cuando se presenta una situación así, te sale actuar por instinto. Aquí 71-12. Estoy de camino a su ubicación con un detenido. Venga aquí. ¿Esto es suyo? En el condado de Harris, el guarda Bolschenk interroga a un hombre sobre el contenido de su bote de pastillas. ¿Qué hay en esta bolsita? ¿Era de mi mujer o...? No, no, no. ¿Qué es la bolsa? Es cocaína. Es cocaína. Vale. Esto es lo que le daba miedo. Sí, señor. No nos andemos con juegos. Veo que traga saliva con fuerza. Si es de ella, es de ella, ¿no? Sí, señor. Pero lo peor que puede hacer es acusar de algo a su mujer cuando no es suyo, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿De quién es la cocaína? Mía. Vale. En Texas, la posesión de un gramo de cocaína es punible con multas de hasta 10.000 dólares y dos años en prisión. Oye, Mark. Sí. Tiene cocaína. Esto va a ser un poco diferente. Póngase hacia ahí. ¿Puede poner las manos en la espalda? Bueno, hoy él se va a la cárcel. ¿Por las pastillas? Espere. No, tenía una bolsa de cocaína en el bote. No creo que haya tanta cocaína. Bueno, ¿acaso importa? Tuche. ¿Queremos orinar? ¿Lo necesita? 42, 5 con 43, 6. ¿Puedes volver? Vale, ahora voy. ¿Por qué volvemos? Se le ha caído de la mano al suelo. No me vacile, lo he visto. Si quisiera deshacerme de algo, lo habría hecho cuando le he pasado el perro. No puede ser. ¿Es suyo? Ha ido a mear y lo ha tirado al suelo. ¿Sabe qué es? Parece cocaína. ¿De dónde la ha sacado? ¿De dónde la ha sacado? No es mía. No hemos venido a perder el tiempo. Lo entiendo. Déjeme hablar, ¿vale? ¿Estaba dentro de la chaqueta? Quería orinar. ¿Vale? Me ha enfocado con la luz. Me he tapado los ojos. Cuando me he destapado los ojos, ha dicho, ¿qué es esto? Y es justo lo que ha pasado, ni lo he visto. ¿Se ha caído de la chaqueta o de sus pantalones? No se me ha caído del pantalón. Estos son mis pantalones. ¿Entonces de la chaqueta? No sabría decirle. No sabía que estaba ahí, ¿de verdad? Vale. Muy bien. Quédese ahí, por favor. La mayoría de veces, entrar en una propiedad privada suele desembocar en algo más grave. Siempre nos encontramos con cosas que ni siquiera podríamos imaginar encontrarnos. Esta es una de esas situaciones. Tendrá que ir contigo. Mark y yo transportaremos a estos dos a la cárcel del condado de Harris. El resto del grupo que estaba con ellos ha recibido un aviso verbal y los hemos mandado a casa. 4306 Houston. Tengo uno en custodia. Recibido. A 580 kilómetros al oeste, en la pequeña ciudad de San Ángelo, la guarda Cindy Aguilar revisa a los pescadores de una zona de pesca famosa cerca del río Concho. Vamos a revisarlos. ¿Es Willy? ¿Qué tal? ¿Cuántos ha pescado? Solo uno. ¿Solo uno? ¿Qué es? ¿Silubro o trucha? He pescado una trucha. Así de grande. Bueno, me alegro de verle. Hacía mucho tiempo. Bueno, nos vemos la próxima. Quizá tenga más suerte. ¿Qué tal? ¿Es este el hombre con toda la suerte de aquí? De momento. Eso me han dicho. Tengo cuatro. ¿Cuántos tiene? ¿Cuatro? Jeffrey Kiss. Vale. Jeffrey, Cindy, encantada. Igualmente. ¿Le importa si reviso su licencia de pesca y sus pescados y ya le dejo en paz? Entonces, ¿están picando por aquí? Están lentos hoy. Ayer pesqué cinco. Vale. Vaya, el paquete de por vida. Alguien le quiere. Mi padre. Fue mi regalo de graduación del instituto. Sí, entonces era más barato. Sí, sí. Lo compré a un buen precio, entonces. ¿Y los pescados, Jeff? ¿Los tiene en una cuerda o un cubo? Tengo cuatro. Vale. Está bien. No tiene doces y luros escondidos, ¿no? No, no. Es broma. Estupendo. Muchas gracias. Que vaya bien. Ese hombre. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuántos tiene ya? No he pescado nada. ¿Nada? Llevo aquí cuarenta y cinco minutos. Vale, vale. Bastante paciente. Bueno, agua dulce. Estupendo. A veces pesco tortugas aquí. Algunas se tragan el anzuelo por completo. Podría llevármela a casa y aprovecharla o debería ponerla en el agua. Lo digo para que no muera por el anzuelo. ¿Comerla? Sí. ¿Se refiere a eso? Bueno, depende de qué tipo de tortugas sea. Si es de caparazón blando, no puede. Esas no puede llevárselas. Si es tortuga serpentina, sí. Pero bueno, esperemos que no enganche ninguna. Espero que pesque peces, que para eso he venido, ¿no? Sí. Bueno, Luis, que vaya bien. Me crié a una hora al norte de aquí, en la ciudad de Colorado, y me mudé aquí para estudiar en la universidad. Cuando me gradué, me apunté a la Academia de Guardas de Caza y Pesca y seis meses después me destinaron aquí. Nunca he tenido problemas por ser mujer. Sé que esta es una profesión dominada por hombres, pero no lo he notado. El condado de Tom Green es bastante grande. Tenemos tres lagos, el lago Nashworthy, el lago Ocefisher y Twinbats. Hay mucha caza de palomas, también caza de ciervos. Cualquier cosa, hay un poco de todo en este condado. Llevo aquí 12 años y parece mi segundo año. Ha pasado volando. Hola. He recibido una llamada de una mujer sobre dos ciervos enganchados. Están en su jardín con los cuernos enganchados. Vale, ¿cuánto tiempo cree que llevan ahí? Esta mañana, cuando he llegado del trabajo, estaban ahí. Unos chicos dicen que llevan ahí desde la mañana temprano. Vale, pues voy a verlo y le digo. Vale, muchas gracias. A usted, claro. Probablemente estuvieran peleando y se les enganchasen los cuernos. Parece que uno ya está muerto. Durante la temporada de apareamiento, los machos luchan por territorio o por una hembra en celo. Hola. ¿Estás muy ocupado? Tengo dos ciervos no muy lejos de tu casa. Parece que están atascados. Si pudieras traer una sierra, alguna cuerda, ayudarme a desenredarlos o pensar qué hacer con ellos. Sí. Buenos días. ¿Te he despertado? Sí. Dios, qué grandes. Mi preocupación al acercarme tanto es que no sé cuánta energía tiene. No sé si peleará con nosotros. No sabes si el ciervo te va a atacar o intentar patearte. No sabes de qué es capaz. ¿Crees que se va a levantar? En el condado de Tom Green, los guardas intentan liberar a un macho enganchado a los cuernos de otro durante una pelea. El que está vivo parece tener bastante energía ahora mismo. Voy por el otro lado. Un paso en falso y allá va tu ojo. A veces, si les tapas los ojos, no se mueven tanto y están más calmados. Si conseguimos atarle las patas traseras, evitaremos que salte. Vale, está en la boca. Aquí. Tiene que salir de la boca. Espera, ¿hacia dónde va este? Este tiene que ser el primero. Las astas están bastante enredadas. Liberarlo va a ser mucho más difícil de lo que pensábamos. Espero no tener que sacrificarlo. Quizá haya que cortar este. Ya está. Vale, ahora la parte difícil. Le espera. Cojo esto. Vale, a la de tres. Una, dos, tres. Creo que no sabe que es libre. Está agotado. Está ahí tumbado. Me preocupa. En Jasper, los guardas Inman y Eddings continúan con el caso de un hombre sospechoso de cazar ilegalmente en la propiedad de un juez local. ¿Quién cree que es juez? El tipo que vive en esa casa de ahí. ¿Qué tal? Espero que hayan venido a hacer su trabajo. Pues venimos a hablar con usted sobre sus flechas. ¿Mis flechas? Sí, las hemos encontrado en el jardín de Holloway. Yo no cazo, solo les doy de comer y los miro. Ah, vale. Me tomo el café por las mañanas aquí sentado mirándolos. ¿No tiene un arco? Sí, pero no cazo. ¿Por qué iba a cazar? Así que se sienta... No tengo tiempo para cazar, estoy trabajando en mi casa. Se sienta en el puesto de caza con un arco. No, con arco no. Con arco no. ¿No tenía un arco en la silla? Si quieren, voy ahí con ustedes y les enseño las líneas de la propiedad y todo. Dice que no estaba cazando e insiste en que lo que hacía es legal y estaba en su propiedad. ¿Central? Hola, aquí 3211, ¿qué tal? Diga, señor. Quería ver si podías revisarme una licencia de caza. El nombre es Wesley. Vale. Necesito saber si tiene una licencia de caza actual. No, la última caducó el 31 de agosto de 2015. ¿Así que ahora no tiene licencia de caza? No, señor. De acuerdo. Ahora podríamos gestionar diversas infracciones. Una es no tener licencia, otra cazar sin el permiso del dueño. Lanzar proyectiles a una propiedad privada son multas bastante gordas. Cuando cazo, voy hacia el fondo, ahí detrás. Sabe igual que yo, que está en un barrio residencial. Tiene que saber dónde están los límites de la propiedad. No puede hacerlo a ojo. No, estoy cazando en mi propiedad. Cazo en mi propiedad. Si cazo en mi propiedad, es ahí detrás. Deme los papeles para verlos. Hay un documento que indica exactamente dónde termina su propiedad y empieza la del vecino. Esto es una mierda. No, de eso nada. Sí, porque él puede venir por aquí abajo y salir por ahí y disparar a todos los ciervos y todo. ¿Y ahora me están acosando por tener un puesto de vigilancia en mi propio terreno? Es de acuerdo. Cariño. ¿Qué? ¿Dónde están los papeles? Pues, no lo sé. Que podría ir a la cárcel. Tío. No hace falta enfadarse. No, es que me molesta, ¿sabe? Bueno, a ellos les ha molestado encontrar una flecha donde juegan sus nietos, debajo de la canasta de baloncesto. Sin los papeles, Eddins tiene que proceder de otra manera. Cuando alguien nos llama porque tiene una flecha en el jardín donde juegan sus nietos, imagino que lo entenderá. Sí, lo entiendo, claro que sí. Si usted está en el bosque, en un puesto de vigilancia, con un arco y una flecha, con su ropa de camuflaje, con cámaras de caza, cebos, y todo eso, es la definición de cazar. Para cazar en el estado de Texas hay que tener licencia de caza. Si está practicando o disparando, ya sea con arco y flecha o con armas y balas, lo que sea, no puede cruzar su propiedad. Si lo hace, es un delito. Sí, señor, lo entiendo. ¿Ha pasado? Vale, sí, probablemente haya pasado. Sí, señor. Vale, vamos a terminar con esto, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ya lo has visto. Acaba de admitir que caza. Pero no tiene licencia de caza. ¿Ah, no? Esto es lo que vamos a hacer, Wesley. Voy a ponerle una multa. Míreme. ¿Por qué? Por cazar sin licencia. No quiere nada de eso en su propiedad. No quiere eso en su propiedad. Cuando tenga mis papeles y él tenga los suyos, iré a hablar con él a ver quién ocupa la propiedad de quién. Tiene que conseguir sus papeles y compararlos con los de él y luego se verá. Lo haré. Si estoy en su propiedad, me retiraré encantado. Pero que yo sepa, esa parte es mía. De momento hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Está en duda dónde está el límite de la propiedad. Hablaremos con el juez en unas semanas para asegurarnos de que han resuelto todo. El ciervo no se mueve. Me preocupa. ¿Hay algo roto? Ya está. Cuidado. Al final, como guarda de caza, mi trabajo es proteger y conservar los recursos de Texas y sienta bien hacerlo. Bueno. Los documentos demostraron que el hombre ocupaba una propiedad ajena. No se presentaron cargos y retiró su material de la propiedad del juez. Los individuos en posesión de cocaína fueron puestos en libertad con una fianza de 2.000 dólares. Están esperando juicio. Los detalles del caso son correctos en el momento de la producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!